Música Buenas tardes, hoy es un día especial porque los resultados clásicos que mismo nos quita a la casa de los estudiantes profesionales del Estado de México a quienes transformamos desde hace mucho tiempo y a quienes hemos estado fotografiando sus diferentes actividades que realizan en esta ocasión ya siendo cada 15 días el viejo gimnasio que hoy conocemos también muy bien desde hace mucho tiempo y me da gusto que sigan aquí los resultados del fracaso, realizando esta actividad tan hermosa que es la lucha libre tenemos grandes amigos de la selección y grandes cruzadores que son exigentes del Estado de México en este sentido es como la acción de reporteros gráficos donde requiere el poder entregar reconocimiento a estos luchadores que hoy y siempre hacen de reivindicar a nosotros, arrojan un escaraje, pero nos dejan siempre un sentimiento de emoción estos en los cargos que son la ley y dan todo y luchan para que nosotros seamos felices a estar reconocidos por nosotros agradecemos su agradecimiento y vamos a empezar a enseñar los reconocimientos agradecimientos vamos a darles hoy comienza nuestra carrera buchística y que esperemos que sea muy frutífera y que esperemos que desde el gran ejemplo de la Fundación de México le entregaremos como debut a Caro y Ruiz a Betearro Los jugadores, esperamos que tenemos la carrera ¿Quién es tu tonta? Ahí está Alcón Cagrado Alcón Cagrado Alcón Cagrado La entrega dirías de Alcón Cagrado Entregamos a Martín ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Bravo! Alcón Cagrado ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Al carnicero! ¡Al carnicero! ¡Aplausos! 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 ¡Besos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 de muchos, muchos años son ricos y en un reconocimiento especial a este espacio que se presta para que se realice esta fusión cada 15 días y que esperamos que tenga mucho tiempo haciendo y que tengan gran éxito entregamos reconocimiento especial al cenazo en la de todo un galáctico así como tenemos otros días de recuerdo para que se ha mostrado a estos videos en los trabajos que están siempre aquí realizando el labor de física y salen los reconocimientos a los vecinos de la ciudad y a los vecinos de la ciudad ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Aquí está el Timón, ¡que loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias, muchas gracias. En este momento se coloca la fotografía. Ya recuerda, en este momento... ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias, profesor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ferre, ferró! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Cuatro, tres, cuatro, polísta! ¡Polísta! 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 ¡Aquí! 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 Vamos. ¡Aquí! Vamos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cueve! 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 ¡ weten por que la gente es loco con regreso! ¡Vámonos bien! ¡Ámeis, ámeis! ¡Astrales, choque! Vaya mamá, no lo gwizpan acá güey Vaya Victoria me la llevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te vas a matar! ¡No vas a dejar para casa! ¡A ver! ¡Ya no hay respeto! ¡Otra! 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 ¡Otra!¿Otra! ¡Fuego! 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 Y no es fuego, es fuego ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con peluca y máscara la mano la mano ¡Dale! 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 ¡Y el referee es... ¡ULARÍSTICO! 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 ¡Hijo de sus chicas, la madre! ¡Que diga, cularo! ¡ULARÍSTICO! ¡Al coño! ¡Que se lo escriban! ¡A la señal! ¡Faura! 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 ¡No le salió! ¡Sáclate el relleno del pego! ¡No lo pago! ¡Ya, señor! ¡Ya! ¡Invítame un corte porque puede él! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Lucas! ¡Burro! ¡Arriba para Iles! ¡Sí, señor! ¡Arriba para Iles! ¡Panel de cabrón! ¡Panel de cabrón! ¡Aplausos, señor! ¡Aplausos a nadie! ¡Yo de lo mejor! ¡Aprende la barra, güey! ¡México! ¡México! ¡Súmate a un油 heral! ¡Abre hasta aquí! ¡Súmate! ¡Vamos, vamos! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡¡Lلم, Lord! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!